La está buscando Benning, amparado como 10, le pega sobre la banda izquierda, y Sable va a tocar hacia atrás para Maguire. 15 minutos y medio, primer tiempo, Inglaterra 0, Francia 0 por el Mundial. Evite fútbol de sol y sombra en el aire de Radio Nacional. La va sacando Genderson en el círculo central. La toca más, atrás para Maguire. Se queda con ella, Maguire se arrima a la raza central del campo. Entrega su ubicación de Rice. Arranca Inglaterra, atención, la cambia contra el sector derecho, viene por Walker, ataca Walker, va a sacar el centro. Entregó para sacar, a ver qué hace engancha, para mí hay falta del francés. Dice que no el árbitro, para mí lo sacaba un pamecano con falta, dijo que no. Y va a tocar para Mbappé, y arranca Mbappé contra la banda izquierda. Atención con esto, va a tocar hacia adentro. Vino el balón para que la tenga un pamecano, devuelve para Mbappé, que arranca y se va. Atención con esto, arranca Mbappé. Entregó para Dembélé, peligro. Ataca Francia, va Dembélé. Está en el área, toca para Griezmann. Ataca otra vez, vino para Chouameni. Va Chouameni, le pegó al arco. Gol, golazo, golazo de Francia a Chouameni. Le pegó notable, la armó Mbappé y se la dio a Griezmann. Griezmann para Chouameni. Y este sacó un disparo bárbaro, que atravesó la noche del desierto. Que se metió abajo contra el vertical derecho. A los 16.50, Chouameni abre la cuenta Francia. Francia, con un disparo bárbaro. Se metió abajo contra el vertical derecho. Está ganando Francia. Francia 1, Inglaterra 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Gran manejo de balón por parte del equipo francés. Extraordinario, los toques que tuvieron buscando a que mejor podía rematar. Le quedó a Chouameni, que aplicó un remate impresionante contra el palo. Imposible para el arquero británico poder atajarlo. Gana Francia 1 a 0. Ventaja prematura, sin méritos todavía en el campo de juego. Que seguramente va a alterar el ritmo del partido. Todo arrancó en una muy buena pelota robada por Upamecano. Quizás con falta para alguno, lo decía Eduardo. Me decía Daniel también fuera de aire que le parecía falta. Igualmente así se fue directo al ataque y después sí. El ataque empezó a ser un poco más grupal. Empezó a ser un poco más colectivo. Un poco toques que dieron la oportunidad de encontrar a Chouameni bien habilitado. Y aparte de todo eso, con un segundo para poder acomodar la pierna derecha. Y sacar un zapatazo tremendo, cruzado al palo derecho de Pickford. Que no pudo llegar y de esa manera inflar la red. Y poner en Francia la diferencia del partido. Le volvieron a la pared. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Inglaterra. Penal, penal para Inglaterra. La hizo notable. Enganchó hacia adentro, recortó. Lo terminaron volteando. Penal, claro, bien marcado por Sampaio. Tiene la chance Inglaterra. Penal bien sancionado. Lo bajaron a Saka que la hizo toda Daniel. Penal de Chouameni. Penal para el equipo británico. La verdad es que la primera que se mandó Saka realmente de lo que pretendíamos, de lo que queríamos, de lo que hablábamos en el primer tiempo. El uno contra uno, la velocidad, la picardía del 17. Le dieron la posibilidad a Inglaterra de tener esta chance clara para poder llegar al empate en el partido. Chouameni que lo fue a marcar. Lo golpeó claramente Sampaio cerca de la jugada. Henry Kane será el encargado de golpear el balón en este penal que le puede traer el empate. Viene ahí Penal para Inglaterra en 7 minutos y medio. Le va a pegar Harry Kane. Mirada fija contra el arco de Lloris. La dialoga. El árbitro central brasileño con el arquero galo. Le va a pegar esa pelota que hay un momento dramático. 7 con 40 estas radios nacionales. El estadio Albaic va a Inglaterra por empatarlo. Va a rematar el penal Kane. Toma larga carrera. Le va a pegar Kane. Va a venir con el penal para Inglaterra. Momento dramático. Lloris va y 60.000 espectadores. Va a dar la orden Sampaio. Le va a pegar Kane. Va a rematar el penal va Kane. Va a acomodar de vuelta. Va a acomodar de vuelta la pelota Kane. Momento dramático. Los ingleses que muchos no quieren mirar. Le va a pegar esa pelota Kane. Kane tiene la chance de empatar el partido. En 8 minutos de este segundo tiempo se mueve Lloris en el arco. Va a rematar de derecha Kane. Toma carrera Kane. 8 y medio. Va Kane. Toma carrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Le pegó fuerte contra el vertical derecho. Volvó a la izquierda Lloris. La jerarquía. La categoría de Kane. Que le rompió el arco. Empata Inglaterra. Están como al principio. Están en tablas. Uno a uno. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y muy bien ejecutado por Harry Kane el penal que pone justicia en el score respecto al trámite del partido. No era para la victoria de Francia. Que fue a Marrete. Que fue a Varo. Pero ahora va a tener que salir a exponer sus mejores atributos porque Inglaterra para mí ha hecho un mejor primer tiempo que Francia. Y lo merecía Inglaterra y lo merecía Henry Kane. La verdad había sido el mejor de Inglaterra en los primeros 45 con dos atajadas realmente espectaculares por parte de Lloris. En este mano a mano, en este face to face, terminó ganando el número 9 inglés con un gran remate cruzado. La está corriendo Hernández. Toca para Griezmann. Se acomoda como puntero zurdo. Allá va Griezmann. Sacó el centro. El golpe de cabeza. Gol. Gol Giroud. Gol. De Francia Giroud. De Francia el 9 Giroud. Lo tuvo recién. Lo atajó Pickford. Lo dejaron libre en el área. Metió un centro milimétrico. Medido a Griezmann a la coordenada exacta. Fue a buscar la bola Giroud. Sacó un misil con la cabeza que se metió contra el vertical derecho. Pone el segundo Francia. Que no jugaba bien. Pero que tiene una capacidad individual enorme. Aparece Giroud. Está ganando Francia 2 a 1. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, apareció hace 30 segundos. Dije lo único que había aportado hasta ahora Giroud. Una jugada genial de Griezmann. Un cabezazo formidable. Me parece que Rosa en un jugador inglés se desvía algo. Convierte Francia que no lo merecía. Pero a 13 minutos del final del partido se pone a ganar 1 a 0. Y muchos hemos hablado, obviamente, de Mbappé, del Mundial, del número 10 de la selección francesa. Ahora, lo que está haciendo Griezmann, ¿eh? Lo que está haciendo Griezmann también ayudando mucho más, siendo más para el equipo y quizás no tanto para el apellido Griezmann. El gran centro por el sector izquierdo con el efecto preciso para ir hacia la cabeza de Giroud en un muy buen movimiento. Primero la toca al 9. Después es el brazo de Maguire que termina mandando ese balón al fondo de la red. Pasa a ganar Francia. Lo hace 2 a 1. La 30.